Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos con la última hora de la lesión de Gerard Piqué que cada vez pinta peor y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona ha pagado 5 millones más al Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé. En agosto de 2017 Dembélé cambió el Signal Iduna Park por el Camp Nou. El Barça pagó en aquel momento 105 millones. La cifra sin embargo no se quedó ahí. Con las variables que se incluían en este contrato, el precio final de Dembélé podría subir hasta los 148 millones. Pues bien, de momento según Kiker, el Barça ya ha pagado por Dembélé unos 130. Los últimos 5 los ha pagado recientemente el conjunto culé. Al llegar a los 75 partidos oficiales, el club barcelonés se comprometió a pagar entonces esta cifra si el Mosquito llegaba a esa cantidad de duelos. Revelaba la prestigiosa publicación alemana que en el acuerdo al que llegaron el Borussia y el Barcelona, los culés sellaron que pagarían cierta cantidad en el momento en el que Dembélé llegara a los 25, 50, 75 y 100 choques oficiales. Tres de esas cifras ya las ha alcanzado el francés. Quedaría solo un pago más si alcanza el centenar de choques. En cuanto a su futuro en el Barça hay cierto temor. Su contrato termina en 2022 y la entidad tiene miedo de que el atacante agote ese vínculo y se marche totalmente gratis. Llega de esa fecha, por tanto chicos, cada vez sale más caro un Dembélé que además podría salir gratis en 2022. Vamos ahora a hablar chicos de Gerard Piqué y es que los expertos hablan de una recuperación larguísima. La lesión de Gerard Piqué ha hecho que se enciendan todas las alarmas en el Barcelona. El central tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El club ha asegurado que es baja y la evolución marcará su disponibilidad, descartando de momento una operación. Pero la realidad es que Zaguero podría tener que pasar por el quirófano. Mundo Deportivo y Marca han estado con dos especialistas que han dejado claro que el catalán deberá operarse casi con total seguridad. En ese caso, tal y como cuentan, podría estar de baja de 6 a 8 meses, por lo que se perdería lo que queda de temporada con total seguridad. Es el peor escenario posible y es lo que el Barça quiere descartar, pero según los expertos será casi imposible hacerlo. Nos basamos en el comunicado médico que ha hecho público el club azulgrana, que desvela la existencia de dos lesiones en la rodilla de Piqué. En una persona normal se podría evitar el quirófano, pero en el caso de un deportista de élite lo más aconsejable es operar, aseguró el doctor Ferran Abad, especialista en traumatología deportiva y director del Resport Clinic. Para Mundo Deportivo, el médico confirmó que la lesión de cruzado es lo que marca la diferencia entre el tener que pasar o no por quirófano y dice, Si solo tuviera el esguince del ligamento podría optar por no operarse, pero si además el cruzado está roto hay que operar, al menos es lo que yo haría. Se puede esperar dos o tres semanas y reparar solo el cruzado o intervenir lo antes posible y además de reconstruir el cruzado, también suturar el ligamento lateral interno para lograr así una rodilla más estable, explicó Abad. Con respecto al tiempo que estará de baja, los dos especialistas cuestionados están de acuerdo en que no serán menos de seis meses y que podría extenderse hasta los ocho. Dijeron, si hay que reconstruir el ligamento cruzado anterior, podríamos estar hablando de un periodo de seis a ocho meses, confirmó para marca el doctor Ripoi, de Ripoi y de Prados por Clinic. Por su parte, Ferran Abad reconoció lo mismo e indicó que si la operación va normal y se cumple con el tiempo de recuperación, Piqué debería poder seguir con su carrera con normalidad. Y dijo, siendo positivo, el tiempo de baja después de una operación como esta es de unos seis meses. Si se hace bien, después el jugador podría completar su carrera con la rodilla al 100% y sin sufrir secuelas. Por tanto, chicos, lo dicen dos expertos, lo más probable es que tenga que pasar por el quirófano y sean entre seis y ocho meses. Por tanto, chicos, ante este escenario, el Barcelona está buscando alternativas y es que baraja cuatro soluciones para los problemas en defensa. Tal y como cuenta en su portada el diario Sport, para tratar de solventar este problema de la forma más eficaz posible, el Barça tratará de fichar en enero al que es su gran anhelo desde hace ya varios meses, el central Eric García, de 19 años. Eso sí, ya que el Manchester City no tiene intención de dejarle partir y el conjunto barcelonista apenas cuenta con dinero en las arcas, los dirigentes exploran otras vías. En este sentido, Mundo Deportivo aporta otras tres alternativas. Además, apostar por un central del filial, se habla de Oscar Mingueta y Santiago Ramos Mingo, reclutar a un zaguero de la liga que no juegue mucho en su equipo y tenga una ficha asequible, o fichar un jugador sin contrato. En este último grupo encajaría Ezequiel Garay, de 34 años, defensa argentino, que se encuentra sin equipo. Lo hablemos en el vídeo anterior y aquí podemos ver la portada del diario Sport con Eric García como protagonista obligados a fichar. De todas maneras, desde el canal pensamos que es la opción menos viable, ya que, como decimos, el Barça no tiene dinero y el Manchester City no baja de esos 20 millones que pide. Vamos ya para acabar, chicos. Vamos a hablar, precisamente, del Manchester City y de Leo Messi. Y es que, según cuenta Sky Sports, el conjunto de la Premier League ha desestimado su incorporación por dos motivos, su edad y su elevada ficha. Así pues, tras conocer la decisión del equipo inglés, las opciones de Messi empiezan a complicarse y su futuro es toda una incógnita, ya que termina contrato con el Barcelona al final de temporada y la intención que tenía tanto él como su entorno era la de no ampliar más tiempo este vínculo, algo que ahora no verían con malos ojos en vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos. El futbolista argentino tenía muchísimos problemas con Bartomeu, ya que no compartía para nada su manera de ver el fútbol ni de gestionar el equipo. Han sido muchos los roces que han tenido públicamente y parece que han sido muchos más en privado. Finalmente, la salida del presidente podría aliviar la tensión entre el club azulgrana y el astro argentino y abrir una vía de diálogo para el nuevo presidente que entre tras las elecciones. Eso sí, tendrían que pagar absolutamente todo su caché. En el hipotético caso de que Messi termine marchándose del Barcelona, el equipo tendría que buscar en el mercado de transferencias un futbolista que puede aportar una gran cantidad de goles a final de temporada. En la agenda de fichajes del Barça figuran nombres como Benfist Depay, Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero habrá que ver cómo termina esta situación, ya que contratar a los dos últimos, estando Messi en la plantilla, se antojaría muy complicado y sobre todo muy costoso de mantener. Por tanto, chicos, según Sky Sports, repetimos, el Manchester City ya no estaría interesado en Leo Messi por su edad y por su ficha. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de qué os parece este cambio, este giro inesperado del Manchester City respecto a Leo Messi. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!